15 de septiembre de el año 2022 en la ciudad de Chihuahua son las horas previas a la conmemoración del grito de independencia proclamado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla en el pueblito de Dolores vamos caminando sobre la calle Juan Aldama allá a lo lejos se mira la bandera, la bandera nacional, la bandera mexicana y se mira el edificio de gobierno, el palacio de gobierno estatal enclavado en parte de los terrenos de lo que fue una misión propiedad de la iglesia católica en donde en los días de la guerra de independencia fue sacrificado el cura Miguel Hidalgo estuvo preso unos días en los terrenos de este, creo que era convento y después de haber pasado algunos días ahí en su celda la celda que hasta el día de hoy todavía se conserva con parte del mobiliario nos torna un poquito difícil entrar a verlo porque hay mucha protección por parte del gobierno pero bueno, ya estamos llegando al palacio de gobierno estatal precisamente en este palacio de gobierno hay una sala dedicada a Miguel Hidalgo y Costilla en donde se supone que está el lugar donde le dieron muerte así de que por allá por los años de 1800, 1810 que dio inicio la guerra de independencia y ya unos años posteriores y fue capturado él dio el grito me encuentro exactamente en los que fueron los patios el convento era una propiedad de un grupo religioso en donde estaba aquí fue el calabozo del padre de la patria Miguel Hidalgo Costilla durante la instrucción de su proceso de aquí salió el día 30 de julio de 1811 a sellar con su sangre la santa causa de la independencia mexicana y aquí salió de su calabozo que está aquí en los sótanos y fue trasladado en este mismo terreno propiedad de una orden religiosa a los patios en ese entonces este edificio de gobierno del palacio de gobierno estatal no estaba fue llevado al paredón y ahí se le pusieron como decía aquí le fue quitada la vida y paradójicamente hoy por la noche 15 de septiembre del año 2022 en uno de los balcones que dan hacia la calle de Venustiano Carranza o conocida como Avenida Universidad o conocida como la 11 o conocida de distintas maneras porque cada cada generación ha venido a hacer cambios y y conserva tres nombres Venustiano Carranza 11 o calle o Avenida Universidad están ya los preparativos para que más tarde inicie la verbena popular para el festejo para la conmemoración si de el grito de la independencia dado aquel 15 de septiembre por la noche ya casi la madrugada del 16 del año si no me equivoco de 1810 allá está el el balcón de donde va a ser proclamada la arenga por la noche el frente del palacio del gobierno estatal ya casi casi listo para la celebración del tradicional grito de independencia no estamos festejando la independencia de México estamos conmemorando un año más un aniversario más de el grito de independencia dado aquella noche aquel casi amanecer del 15 de septiembre de 1810 en el pueblo de Olores ahí está lo que antes fue el edificio de Correos que fue construido sobre lo que quedó de los de aquella construcción religiosa donde estuvo preso no estuvo cautivo el cura Miguel Hidalgo hoy es el museo Casa Chihuahua estoy en la avenida Juárez antes conocida como Casa del Liedmo avenida Juárez esquina con lo que es conocido de distintas maneras como es esquina la avenitiano Carranza es conocida como calle 11 y es conocida como universidad Juárez con universidad aquí está el museo Casa Chihuahua si que en algún tiempo en los tiempos de la de la independencia la guerra de la independencia albergó un edificio religioso si y aquí estuvo preso el cura Miguel Hidalgo el 15 de septiembre del año de 1810 dio inicio la guerra de la independencia con su arenga esa noche que es lo que celebramos hoy lo que festejamos el grito de la independencia dado precisamente esa noche y fue capturado y estuvo aquí preso desde el 23 de abril del año siguiente del año de 1811 hacia el 30 de julio de 1811 tres meses estuvo aquí y después fue trasladado hacia el paredón donde se le dio muerte aquí en el interior de este edificio aquí se encuentra el calabozo donde estuvo preso tres meses de 1811 de 1813